So don't let them steal your light Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí Rayo la Vida con un nuevo vídeo de Battle Royale, sí señores Y como veis, habéis visto en la portada, han puesto unos nuevos drops Pero mirad antes este sketch, os voy a explicar la diferencia de jugar en equipo y caer juntos, ¿vale? Es muy importante este juego, caer en equipo y caer juntos, porque podéis tener esto, ¿vale? Nos encontramos a varias gente con pico, igual que nosotros, y ahora os voy a dejar el sonido del momento Para que os reáis un rato como nos reímos nosotros ¡Hola! ¡Guau, guau, guau, me estoy disparando! ¡Cuidado, cuidado Pablo! Aquí tenemos otro, tenemos otro, tenemos otro ¡Mételo, títolo, mételo! ¡No, a ver! Estoy disparando, pero os lo he entretenido, ¿eh? ¡Hay otro, salió otro! ¡Cuidado! ¡Sale uno de la casa! Partimos la caja, la verdad Gracias a Tito que distrajo a uno que tenía arma Pero los demás no tenían armas y pudimos matarlos a todos a pico La verdad que fue una cocida, mola mucho Nos pegamos unas buenas risas en este pequeño momento que nos pasó esto Porque la verdad que es bastante curioso que caigáis en la misma casa Y varias personas también vengan a por ti con pico Es lo importante de jugar en equipo en este juego La verdad que te puede beneficiar mucho Bueno, y como podéis ver, sabéis que han traído nuevos drops ¿Vale? Que... vamos a decirlo así Drops Se han copiado un poco de Battlegrounds, ¿no creéis? Sí, señores, esto es una copia Básicamente es una copia de Battlegrounds Estos drops que caen, estas recompensas que caen en el cielo Como podéis ver aquí me cae un humo azul ¿Vale? Marca la posición Pasa un avión, oiréis un avión Un plan un avión Cuando pasa Y en el cielo, si os fijáis, veréis que caen estos drops La verdad que vi bastante bien A nosotros nos cayeron en varias situaciones Como veis aquí en esta imagen Nos cayeron dos drops Y nos vino bastante bien Maté al pavo que estaba esperando que cayera el drop En este caso estaba también Murdoch Y creo que estaba también David También estaba vivo Y... Prácticamente esperamos a que cayera estos drops Para ver lo que tenían Porque nunca había cogido ninguno Y como veis me da un RPG dorado O sea, épico O sea, lo máximo de lo máximo En el momento que lo cojo digo What? No había cogido ninguno Y le digo, Murdo, Murdo Acabo de coger un RPG de oro El Murdo que estaba tan concentrado Vino hacia mi lado y me dijo Rayo, ¿por qué tiras el RPG morado? Y digo, porque tengo uno de oro Se quedó todo loco Y me dijo, no me jodas Nos fuimos al otro drop En este caso que había caído otro drop Él no se había dado cuenta Él no había visto estos suministros Se lo había dicho Pero estaba tan concentrado en la partida Que no se había dado cuenta, ¿vale? Cogió el bazooka El RPG morado en este caso Porque yo lo había dejado en el suelo Y me dijo, no lo dejes Y yo digo, que sí, tranquilo Vamos a este drop Vamos al drop Él lo abrió Y automáticamente le dio Otro RPG dorado Otro épico Para él La verdad que es una chetada Es una chetada estos drops Tenéis que estar al loro Porque a cierto momento de la partida Suele caer diferentes por el mapa ¿Vale? Y a lo largo de la partida Suelen caer más Creo que cuando cada círculo Se va estrechando Lo que es la nube tóxica Van soltando drops Pasa un avión Y tenéis que fijaros A veces os va a venir bastante bien En alguna ubicación Y otras tenéis que patear mucho Entonces ya vosotros Tendéis que evaluar Si merece la pena ir a por un drop Os lealmente preferís lootear En una casa Matar a alguien Y ya coger loot Porque si os dais cuenta Cuando el juego se va cerrando Todos tenéis loot Y si matas a alguien Vas a coger su loot Y así sucesivamente Entonces no te hace falta A lo mejor lootear mucho Con que vayas armado De un principio Ya te va bastante bien Pero lo vuelvo a repetir Lo de jugar en equipo Nada más caer Es muy muy importante En este juego Y nada señores Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros para más Darme like Comentar si os ha gustado Y a ver que drops Y que cositas os caen Un saludo Y se despide Rairo Y se despide Rairo Y si Powder